Tengo que ser sincera contigo. Esto no fluye. ¿En qué? Lo nuestro que no funciona. Y es mejor que lo dejemos antes de que sea tarde. Antes de cenar incluso, ¿eh? Venga, hasta luego. Pero... Pero... Yo solo quiero ser feliz, joder. Tener una mujer que me quiera. Tener una casa con jardín, hijos. Que esto no es un piso, esto es un paritorio. Y tú me quieres meter aquí a la fuerza y ponerme a pared como una coneja. No puedo conformarme solo con tolerarnos. Lo que quiero es que estés loco por mí. Solo quiero verte. Pablo, que esto se ha acabado. ¿Vengo en mal momento? No. Para que yo me aclare entonces anoche tú y yo... ¿Perdona? Si te di lo tuyo. Me acuerdo de nada. Intenta seducirme todo el rato, tanto, tanto que ahora estoy liada con él. ¿Te la tiraste, cabrón? Tirar, tirar, no. ¿Te follaste a mi novia? Bueno, eso sí. ¿Qué haces? Memoria. No. No. Puedo vivir sin ti. No hay manera. ¿Te quieres casar conmigo? Es que no sé qué quieres que te diga. ¿Tú qué porcentaje de tías crees que hay para cada tío? Tengo un retraso. Mental. Las relaciones son como los ordenadores. Si no funcionan... ¡A ver! Lo mejor es apagar y reiniciar. ¿Qué dices? En el fondo sí bastante básico. ¿Y qué hombre no lo es? ¿Qué hombre no lo es? Glacha. Bilas o County. El fondo sí o no. No. ¡Já En el fondo sí. ¿Qué hombre no? Pero no tiene una cajas la象tina. No. ¿Qué me lo haría lo que?